¡La calle va a ser bueno! En él se determina de grupos de... ...cuerta de manifestación pública queda suspendida. No les da vergüenza, por cierto, que a veces un adeco se pare en una tarima para representarlos y hablar en nombre de ellos. Y los que ayer hablaban de revolución dicen, no, ya habló el compañero de Acción Democrática. Yo me siento representado en él. Esa vergüenza nosotros no solo la rechazamos, sino que es un ejemplo, además, de ese antivalor que ellos hacen. Que se volvía loco por retratarse y montarse en las tarimas para colgarse la chaqueta de Chávez. Allí con el presidente, y ese presidente que está allí, no los va a traicionar jamás. ¡Nosotros triunfaremos! ¡Venceremos, compañeros! ¡Los enemigos! ¡No pasarán, compañeros! ¡No volverán, camaradas! ¡La calle va a ser bueno! En él se determina... ...de grupos de... ...cuerta de manifestación pública queda suspendida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!